El Salón Internacional del Automóvil de Miami este año empieza por todo lo alto. Tenemos el nuevo Nissan ROG 2017, su versión híbrida. Uno de los argumentos con los que Nissan quiere conquistar el mercado, nos dijo hace un momento José Muñoz, el líder de la compañía en Miami. Y vamos a ver qué dice José Muñoz de su papel al frente de Nissan, de su carrera profesional y de este nuevo Nissan ROG 2017. ¡Acompáñanos! Bueno, pues el nuevo cohete, como le llamo, es la verdad la tercera generación del Nissan ROG en el segmento que más ha crecido en los Estados Unidos. Creció un 44% el año pasado, nos quedamos a más de 280.000 unidades y tenemos expectativas con el lanzamiento de este nuevo de superar las 350.000 unidades al año en los Estados Unidos y más de 400.000 en Norteamérica. Como se puede ver, el coche tiene bastantes innovaciones. Se puede ver que toda la fachada delantera es nueva, con lo que le llamamos el V-Motion, la integración de los faros antiniebla, es más agresivo, más rugged. Tienes también todas las llantas, que son nuevas también. En la parte posterior también está renovada totalmente. Lo vemos, el vehículo se ve muy fuerte, muy musculoso, muy grande. Y además hemos puesto la última tecnología en términos de evitar accidentes. Le llamamos el Shield Technology. Por ejemplo, tiene lo que se llama el Forward Emergency Braking, que si vas a tener un accidente contra un objeto, el coche no solamente te avisa, sino también se para. Este además tiene la última innovación en el frontal, que tiene un detector que evita que cuando vas a tener eventualmente un atropello de una persona, también lo detecta. Este es el híbrido, lo vamos a sacar al mercado un poco más tarde, a final del año. Tiene también toda la, digamos, la mejora en términos de Fuel Economy. Tiene una mejora de entre 6 y 8 miles per gallon. Miles per gallon. Y además es mejor que los competidores también en ese mismo sistema, ¿no? En esa misma medida. Adicionalmente, el All-Wheel Drive, versión tiene Hybrid y también lo tiene el Front-Wheel Drive. Y adicionalmente, pues nuestro All-Wheel Drive es mecánico, que significa que es realmente All-Wheel Drive y lo puedes notar en una necesidad en off-road. El mercado latino es el más importante para nosotros. El 21% del total de ventas que tenemos en la actualidad en Nissan viene del mercado latino. Pues nosotros, no solamente es una casualidad, simplemente el mercado latino es más demandante, pide más calidad, pide más durabilidad y pide más reliability, que el coche no falle. Y en eso somos muy buenos. Entonces, este es uno de los vehículos que más éxito ha tenido dentro del mercado latino, ¿no? Entonces, queremos expandirlo mucho más a otros puntos de la gama, etc. En México, X-Trail, ¿verdad? El nombre del Road. Este modelo se llama en México y en otros países del mundo se llama X-Trail, en los Estados Unidos se llama Road. Última pregunta. ¿Cómo te sientes dirigiendo Nissan en el mercado más importante del mundo? Es un orgullo la oportunidad que me ha dado nuestro presidente y director general de la Alianza Renault-Nissan de tener una responsabilidad como la tengo. Es un orgullo, es una responsabilidad para mí dentro de la compañía y también representando a mi país, ¿no? Pero yo creo que es una demostración de que Nissan es la empresa de la industria de automoción más multicultural que existe. Lo podéis ver a través de todas las personas que trabajan en Nissan a todos los niveles. Así es que seguiremos luchando para hacer lo mejor posible para Nissan y para Infiniti. Mucho éxito, José. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Como siempre. Gracias.